Hoy estamos recuperando 8 canales en toda la ciudad de Bogotá. Hemos recogido más de 30 toneladas entre residuos, escombros y basura que desafortunadamente varias personas votan en nuestros canales. Con nuestros alcaldes locales y todas las entidades del distrito estaremos durante todo agosto recuperando las llantas, haremos llantatones por toda la ciudad, haremos limpiatones, recuperaremos todos los espacios donde hay basura, donde hay puntos críticos, donde desafortunadamente hay personas que arrojan la basura al espacio público y con los alcaldes locales, con la UAE, con los operadores de aseo, nos vamos a tomar todo el mes de agosto para recuperar el espacio público porque entre todos y juntos cuidamos Bogotá.